¡Ja, ja, ja! ¡Mejor vean todo lo que pasó! Muy buenas noches, queridos amigos. Como ustedes ya saben, yo soy Osman Aray y un amigo como yo no hay. Y precisamente hoy tenemos a un invitado especial, un gran actor de nuestro canal Benevisión, el señor Juan Carlos Vivas. ¡Aplausos para él! Juan Carlos, con mucha platicada aquí. ¿Qué más? ¿Cómo está todo? Todo bien. ¿Va, compañero? ¡Bien! ¿Cómo está la cosa? Todo bien. ¿Cuántos años son ya en la televisión, Juan Carlos? ¿Años en la televisión? Como 16, vamos a decir. ¿Cómo 16? ¿Empezaste a el chamo? ¿O está golpeadito? No, no, empecé a el chamito. ¿Empezaste a el chamo? ¿Cuál es el negocio que tienes ahorita? ¿Qué negocio tienes? No, un negocio de uñas acrílicas para las mujeres. ¡Ay! Está bien. ¿Y solamente mujeres o también van hombres? Si te quieres hacer las uñas acrílicas, mira. No, 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 no. Lo digo por mí, digo porque no sé. Cuando tú quieras, mire. No, yo digo porque, bueno, de repente... Cuando quieras te las hacemos, mire. Particularmente eso es para las mujeres, pero... Pero tú mismo las haces, tú haces las... No, 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 hay especialistas para eso ahí. Tenemos gente que aprecia a Juan Carlos Vivas y que ha hecho algunos comentarios en relación a su trayectoria artística y a su relación también con los compañeros aquí en el canal. Tenemos, creo, a Ana Máximo, creo que fue... ¿Y cómo es tu relación con ella? Perfecto, vale, muy bien. Nos conocemos hace muchísimos años. No tienen tiempo ya, pero vamos a ser de atrás. Sí. La vez que yo he trabajado con Juan Carlos, de verdad que se trabaja muy bien, él es muy chévere, muy buen actor. Pero Juan Carlos tiene un problemita. ¿Cuál? Mira, él dentro del estudio, yo imagino que cuando sale del canal es diferente, ¿no? ¿Le llena los pies? Pero es que él no respeta. Ah, perdón. Él lo ataca a uno, lo persigue, acosa. Ay, es demasiado sexual. Ay, ay. Me da pena con su esposa, pobrecita. Pero de verdad, de verdad, Juan Carlos debería tomar conciencia con respecto a eso. El trabajo es el trabajo. Y la otra parte es otra parte. Debería respetar un poquito más. Juan Carlos en una ocasión se me metió en el camerino. Ay. Sí, me enseñó aquello. Debería darle pena. Esas cosas no se hacen. ¿Y por qué no lo dejaste salir? ¿Le enseñé aquello? ¿Aquello qué? No sé lo que dice. No vale, por favor, pero... ¡Mostro, monstruo! ¿Tienes algún padecimiento sexual o algo de...? No vale, para nada, para nada. Todo lo contrario. Si lo que busque rayarme con mi esposa, bueno, lo puede conseguir porque... ¿Y ese bulto? Eso es delicado. Pero, pero ¿por qué ella dice eso, entonces? No sé, tendría que estar de verdad en la cabeza, enfermo. Nunca he sido. Pero si ella está diciendo que tú eres perverso, que tú, no sé, que tienes un problema, no sé qué, que es como, creo, que cosas a las actrices... Yo soy más zanahoria con las muchachas, pues. O sea, yo soy más pana de todas ellas. O sea, con las mujeres si eras así, tranquilo, pero con los hombres, ¿cómo? ¿Con los hombres eras diferente o...? También, también se le metió en los camerinos. Digo, no sé, no tuviste relaciones íntimas con alguien. ¿Con quién? No sé, con gente... Supuestamente hubo un rumor de que tú tenías también un problema de... Un problema no, como una relación supuesta con una persona de iluminación, con gente... ¡Con Chiva! O técnico, no sé. No, no, no. Un problema con... Eso fue con Friso, ¿te acuerdas? Un problema, no sé, con una relación. Con Friso, con Friso. Ah, una relación. Una relación de algo. Tú me invitaste a este programa, ¿verdad?, para que mis compañeros dijeran cosas de mí, para que yo escuchara las cosas positivas que me decían mis compañeros de mí. Pero si hay cosas negativas que están diciendo en este momento, ¿verdad?, tú no tienes por qué acompañar eso, porque entonces, ¿cuál es el juego? Vamos a ver, tenemos, de hecho, otro video. Bueno, este, aquí en Maquillaje lo queremos mucho, él es un excelente actor, y lo que pasa es que ahorita está como desatado. Entonces, vino por ahí y me invitó a salir. ¡Toti! ¡Ay! Tú sabes. Y, bueno, no sé, está un poco raro, no sé qué pasó ahí. ¡Ay! Claro, ¿quién es él? ¿Quién es él? Él es un maquillador de pie desde el canal. Vamos a cortar esto, ya va, hermano, vamos a cortar para que tú, porque él dice eso de ti, que un café, no sé, que tú... ¿Café de qué, chico? ¿Un café de qué? Si yo no salgo ni con mujeres salgo yo para el café, voy a salir con ese señor, por favor. Pero, Juan Carlos, por ejemplo, si él dice eso y delante de la cámara... No, fue en Tiffany, acuérdate. Eso es lo que me faltaba a mí. Así me... ¿Esa bella está diciendo que yo salí con él? En Tiffany. Si él dice que tú le diste la... ¿Dónde estás a salir? Si él dice eso, si están diciendo que tú eres un pervertido, que le muestras las cosas ahí a la gente, que... ¡Ay! No sé, que tú estás acompañando a esta gente. No, yo no estoy acompañando a nadie. ¿Qué? Yo no estoy acompañando a nadie. ¿El Maruto? Si yo estoy diciendo lo que aquí se comenta... ¿Lo que aquí se comenta dónde? Por aquí... Mira, compadre, yo tengo 13 años en Benevisión, 14 años en Benevisión. No me hables así, hermano. No me hables así, porque estamos... ¿Cómo te voy a estar hablando si me estás diciendo que se está comentando? No, pero... De que le enseñe la cosa. ¿Por qué él te va a destruir a ti tu carrera? Porque él hace eso. O le tienes miedo a alguien, o hay algo que no quieres afrontar, o qué sé yo. No sé, hermano. ¿Qué te pasa a ti, vale? ¿Qué te pasa a ti? No, que el miedo te va, ¿qué te pasa? No, es que no lo sé. A mí no me pasa nada, hermano. De verdad. ¿Estás hablando más que el oro a chuta, agarrapo y bravo? No, Juana, pero no estoy hablando nada. Sí, no paras de hablar. Justamente diciendo... ¿Por qué no cierras el pico? Y nos quedamos tranquilos y vamos a buscarle la solución. ¿Qué me pico, piazo? ¿Por qué no te callas tú, entonces? ¿Qué te pasa? Ay... ¿Por qué tú me manoteas? Dale su mano. No, pero tú me estás ahí hablando que qué es. Boca, hombre. Vente pa' acá. No, 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 no. ¡Corre, hombre! ¡Corre! ¿Qué? ¡Corre, hombre! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Sazón, ataca! ¡Colate! ¿Qué le pasa a este tipo, dale? Ay, cachito. ¿Qué le pasa a este tipo? Ponte los lentes, con los tordos, ponte los lentes. Ponte los lentes que te quedan mejor, porque así no te puedo dar una mano. Con los lentes puestos no te puedo dar una mano, porque así te la puedo dar. Huele rollo, pues. Dale la mano, métele. ¿Ah? Métele, métele. Pero, qué le pasa a la mano. Dale una cachetada. ¿Qué te pasa? Ay, 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 ay. Pero gane la cabeza, que gane la cabeza. ¡No se lo quiera! ¡No se lo quiera! No, no, no se lo quiera. El perro le está en la cabeza. Cuidado, mira, como tienes ese cabello todo tieso. ¿Qué te pasa? Llorey, quédate. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Ah? Oh, vale, gana a ese muchacho, vale. Ya está bueno, ya está bueno, vale, ya está bueno. Para ese pico, vale. ¿Por qué tú no ganas de zamparle una patada por ese c***? ¡Sápele, sápele! ¡Opa! ¿Por dónde? Hijo, vos, vos, hijo, vos. Pero parece un mosquito, parece un mosquito, parece un mosquito, o sea, como un mosquito. Es un patotero, qué sé yo de dónde lo p***. Sí, patotero. ¿Qué le hagas a salirte? No, el nombre es el de Río, hombre. ¿Qué le hagas a la cabeza? ¿Qué te pasa? Bueno, patotero, 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 ¿qué eres? Esta es una estrella. ¿Qué le pasa a esto? Una estrellita. ¿Qué le pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Te metes una sola. Tú no me aguantas una mano en el pecho. ¡Ah, bueno, está chévere, bueno! No me aguantas una mano en el pecho. Bueno. ¡Dale! ¡Cuidado! Mira, mira, mira. ¡Ahora! ¡Déjame, ahora! ¡Déjame, animal! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¿Viste que eres una mami? Mami eres tú y vamos a mostrar el video y que él vea lo que quiera veo y si no que se vaya o... ¡Que se vaya! Bienvenido a aquel locura, ¿eso te pasa por abusadorcito? ¡A las ocho! ¡Mami! ¡Caite! ¡Caite!